Este domingo vamos a estar en la sala San Martín, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, presentando en Tiempo de Espera, esta comedia que viene de un proyecto de hace bastantes meses, digamos, con unos amigos, y bueno, vamos a estar, gracias a Dios, la gente de Cultura y toda la gente siempre apoyando a la Cultura, no, vamos a estar presentándonos a las 6 de la tarde, haciendo una gira por todo Entre Ríos, venimos de preparar esta obra de Buenos Aires, así que vamos a ver qué sale. ¿Y de qué se trata? Contanos un poquito, obvio, no tantos detalles, porque la idea es que la gente vaya, pero ¿para con qué se va a encontrar la gente? ¿Qué es esta historia? La gente se va a encontrar con una historia, una comedia de un adolescente y de un no tan adolescente, de un señor más grande, que se encuentran parados en el medio de la nada, esperando un colectivo, esperando para ir a arrancar su gira de fiestas, y se encuentra con un dilema en el medio de todo esto, en el cual el amigo de este papel interpretar que voy a hacer, digamos, que se llama El Turco, pierde a su amigo, entonces tiene que salir a la búsqueda de este nuevo amigo, y en todo ese trayecto, en todo ese dilema, ocurren miles de cosas, y bueno, lo dejamos ahí porque... Claro, y ahí se va a desarrollar esta obra, desde las 18, como vos decís, en la sala de San Martín, se le pide a la gente que sea puntual, por supuesto, y también es con un fin solidario, Cali. Con un fin solidario porque vamos a estar simplemente pidiendo un alimento no presero para la gente, bueno, para nuestra querida Entre Ríos, digamos, que está en una situación que... Así que decidimos un alimento no presero para ayudar y que después será donado. Alguna institución, seguro. Alguna institución, sí, para ayudar, para darle una mano a esta gente. Y bueno, yo te presentaba, decía Calil, puede, puede un apellido de San Salvador. Vos sos un hijo de San Salvador que se ha ido a capacitar, ¿dónde? Digamos, ¿qué es lo que vos estudiaste? Contanos. Yo estudié primero tres años en la ciudad de Santa Fe, promotor sociocultural, actor y director. Me recibí y ahora estoy actualmente estudiando en la ciudad de Buenos Aires. También, o sea, mejor, un poquito mejor, pero yendo por el mismo camino, a la escuela de Julio Chávez, también haciendo diferentes, en diferentes lugares, digamos, talleres, y especializando en... pero siempre en eso, digamos. Gracias. 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 Gracias.